Si quieres comprender a la madre, dice un santo, comprende antes al hijo, pues ella es digna madre de Dios. Aquí enmudezca toda lengua. Mi corazón, con particular alegría, me ha dictado lo que acabo de escribir, para demostrar que la Divina María ha permanecido desconocida hasta ahora, y que esta es una de las razones por que Jesucristo no es todavía conocido como debe serlo. Sí pues, es cierto, como lo ves, que el conocimiento y reinado de Jesucristo ha de venir al mundo. Esto no será sino como consecuencia necesaria del conocimiento y del reinado de la Santísima Virgen María, que lo trajo al mundo la primera vez, y lo hará triunfar la segunda. Confieso con toda la Iglesia, que no siendo María, sino una pura criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la Majestad Infinita, es menos que un átomo, o más bien, es nada, porque sólo es el que es. Y por consiguiente confieso que este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, ni ha tenido ni tiene ahora necesidad alguna de la Santísima Virgen, para hacer su voluntad Santísima y manifestar su gloria, pues basta que Él lo quiera, para que todo se haga. Digo, sin embargo, que supuestas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus más grandes obras por la Santísima Virgen, Dios Padre dio al mundo su unigénito solamente por medio de María. Por más suspiros que exhalaron los patriarcas, por más ruegos que hicieron los profetas y los santos de la antigua ley durante cuatro mil años, para poseer este tesoro, sólo María lo mereció, y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus súplicas y la alteza de sus virtudes. Como el mundo, dice San Agustín, era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, se lo entregó a María, para que el mundo lo recibiese por ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido a ella su consentimiento, por medio de uno de los principales ministros de su corte. Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, a fin de darle poder para engendrar a su Hijo, y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió a su seno virginal como nuevo Adán a su paraíso terrenal, para tomar en él sus complacencias, y obrar allí secretamente las maravillas de la gracia. Dios, hecho hombre, entró su libertad en verse aprisionado en su seno, hizo alarde de su poder dejándose llevar de esta virgencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos más que a María. Glorificó su independencia y su majestad sometiéndose a esta virgen amable en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta de 30 años hasta su muerte, a la cual ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio, y con su consentimiento, ser inmolado al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella sola es quien lo amamantó, le alimentó, le cuidó, le educó y le sacrificó por nosotros. Admirable e incomprensible dependencia de un Dios, que el Espíritu Santo, para mostrarnos su valor y su gloria infinita, no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que esa sabiduría encarnada hizo en su vida oculta. Mayor gloria dio Jesucristo a Dios su Padre, por la sumisión que durante 30 años tuvo a María, que la que le hubiera dado convirtiendo a todo el mundo por medio de las mayores maravillas que hubiese obrado. Que altamente glorificamos a Dios, cuando para complacerle a imitación de nuestro único modelo, Jesucristo, nos sometemos a María. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, hallaremos que quiso inaugurar sus milagros por medio de María. Por la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre, pues apenas habló María, quedó Juan santificado, y este fue su primero y su mayor milagro de la gracia. A los ruegos de María convirtió el agua en vino en caná, y este fue su primer milagro de naturaleza. Por María comenzó y continuó sus milagros, y por María los continuará hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, siendo estéril en Dios, esto es, que en la divinidad no produce otra persona divina, se hizo fecundo por María, con quien se hubo desposado. Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados, y los miembros del cuerpo de esa cabeza adorable. Por eso, cuanto más se encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más operante y poderoso se muestra en Jesucristo. Todo esto no quiere decir que la Santísima Virgen dé la fecundidad al Espíritu Santo, cual si de ella careciese. Puesto que por ser Dios, posee como el Padre y el Hijo, infinita fecundidad y capacidad de producir, aunque no la reduce al acto, ni produce otra persona divina. Si no quiere decir que el Espíritu Santo, por medio de la Santísima Virgen, de la que tiene a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, pone por obra su fecundidad, produciendo en ella y por ella, a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia, desconocido aún de los cristianos más sabios y espirituales.